Atiéndeme Quiero decirte algo Que quizá no esperes Doloroso tal vez Escúchame Aunque me duele el alma Yo necesito hablarte Y así lo haré Nosotros Que fuimos tan sinceros Que desde que Nos vimos a cuánto más estamos Nosotros Nosotros Que del amor hicimos Un sol maravilloso Romance tan divino Y así lo haré Que nos queremos tanto Debemos separarnos No me preguntes No me preguntes más No es falta de cariño No te quiero Te quiero Te juro que te adoro Y en nombre de este amor Por tu bien Te digo adiós No te quiero 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 No te quiero